¡Hey, Joker! ¡Está de aquella su mamacita, Holmes! ¡Guárdame un cachito! Ven, ven. Espera, papacito, están guachando. Espera, dame. No. ¿Qué es? ¡Es el puto de Callejón! ¡Hey, Spider! Ese vato loco debe estar zafado para venir aquí, ma. ¡Vilerías a mi carnal! ¡Vine a darte la madre, puto! ¡Déjalo, pinche chaval! ¡Órale, vatos! ¿Qué van a hacer, ese? ¡Calmenlas, homies! ¡Me las pagarás a mí, pinche mamón! ¿Quieres dejarte caer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Hey, puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él, pendejo! ¡Chinga tu madre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! ¡Dóndele! ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Te metiste con mi familia, ese! ¡Me las tendrás que pagar a mí, ahorita! ¡Cara, cara, culero! ¡Órale, pinche puto! ¡A ver qué clase de hombre eres en el día! ¿Qué pasa, Spire? ¿Me tienes miedo? ¡Nos vemos en la pinche vuelta, baboso! ¡Te voy a aplastar como el pinche musco que eres! ¡Ven aquí, pinche puto! ¡Vámonos! ¡Me muere, hijo de tu madre! ¿Dónde vas, chavala? ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Quién andas tan bravo ahora, ese? ¿Quieres ver cómo es así? ¡Mantenlo, micro! ¡Láganme la cara! ¡Láganme! ¡Propiedad de vatos locos! ¡Ya puto! ¡No! ¡Está muerto! ¡Déjate! ¿Dónde le dieron? ¿Dónde le dieron? ¡Chuy, quítale la camisa! ¡Vámonos! ¡Chingados!